Siendo el video log del día de la fecha, estamos aquí en el estamento en la avenida tercera norte, 1-34. Estamos aquí terminando ya el patrullero RCN y pues es una noche relativamente tranquila. Fuimos fue un desalojo en Potrero Grande y pues ya estamos finalizando con una y bueno, aquí está la pupila, cámara. Ya tengo mucho sueño, estoy cansado, estamos desayunando ya. Vamos a ver qué pasa, está el video log del profeta loco, señores y señores, nos vemos pronto, pronto, pronto. Vamos para Potrero Grande en este momento otra vez, vamos a ver qué pasa por allá, cómo continúa la invasión. La invasión. Capillas. Estamos en este momento en Potrero Grande, estamos en un desalojo ya. Estamos acá grabando, estamos acá, es como estábamos con las paredes. Estamos en este momento en un desalojo como un desalojo ya. Estamos en este momento en el Potrero Grande. Es una toma que han cogido un grupo de desplazados. Está la vida real, señores y señores ¿Jaymito? ¿Jaymito?